De todos los grandes afectados, que no son ni el boss ni el intermediador, sino el cliente final, que es el que pagaba la cita para. Entonces, este cliente final podrían ser miles de personas las que hoy día tengan miedo de que esta situación se vaya de las manos y que les pueda implicar. ¿Por qué? Porque yo he dado mis datos completos, mi número de pasaporte, he hecho una transferencia o he hecho un visum. O sea, he hecho cosas a través de mi WhatsApp, porque es con quien contactaba con esta persona, o con Telegram, o con Facebook, o con Wallapop, lo que sea. Y lo que he dejado es un rastro bastante importante que me señala a mí como tercero, al final del día, afectado o beneficiario, dependiendo de cómo se lea en el secreto de sumario, que todavía no podemos tener acceso ahí. Entonces, un poco de paciencia, ya veremos, y lo que sí es decirles que no escandalicen, no se preocupen. Sé que dentro van a tener esa angustia, pero tenemos que esperar hasta que, tenemos que respetar, mejor dicho, la investigación que se está haciendo. Y lo que tenemos que hacer es, simplemente, esperar, estar a la expectativa.